Música 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 Ponga esta canción de nuevo por favor No la otra Música Música Venga mejor chica a las 3 de la mañana dice que soy su pana si te quita la gana si te quita la gana si te quita la gana dice que también soy su pana si te quieren amar la gana si te mando te dejes con el model solo se vive una vez apagate al revés solo se vive una vez mascheik oh, el mejor supero, pelado un poquito mas un poquito mas uno de paz para, para, para para, la bien Para el aviar, bueno, te cubro un lavabo Me echaron ¡Hasta atrás! A mí me gusta menos Solo se vive una vez Apagaste la visión Me entiende en un transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Vaya, vaya, vaya Pero me gusta, me baila voy a caer Y cuéntame vuestras tres ¿Vamos? 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 Quítate la represión ¿Vamos? 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 ¿Vamos